Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy les voy a enseñar a hacer unos cuadros super express con la técnica de decoupage, con unas láminas que están increíbles, unos diseños muy bonitos que quedan super bien. ¿Qué les parece si ya lo vemos? Voy a empezar con este proyecto de cuadros vintage. Voy a elegir unas láminas increíbles, son en formato A4, láminas Amalfi que tienen unos diseños muy bonitos, en este caso acompañan muy bien mi idea de hacer un proyecto vintage porque tienen flores muy tranquilas, con colores pálidos, en un papel mate y además tienen un montón de inscripciones de este estilo que parecen sellos. Vamos a pintar primero los cuadros con pintura tiza blanca y vamos a optar por qué láminas de estilo vintage de la línea Amalfi vamos a elegir para trabajar. Me encantan estos diseños así que voy a optar por hacer un composé con ambos y voy a planificar el diseño en cada marco como lo voy a hacer. Recuerden que apliqué dos manos de base acrílica o pintura tiza, un poquito para darle suavidad y luego comienzo con esta parte que es la más linda de armar el diseño, combinando todas las láminas. Para comenzar con la técnica de coupage por supuesto vamos a cortar la parte donde está la marca y el código de la lámina y lo que vamos a hacer es fijarnos el tamaño del cuadrito, aquí es un poco más pequeño que el formato A4, así que voy a optar por utilizar esta lámina que se divide en dos pero la voy a incluir para que quede en una. Por supuesto marcando la línea de corte, presionando con la mano que se obtiene un corte parejo, mucho más sencillo que estar midiendo con regla, por lo menos para mí me resulta mucho más fácil y realmente se los recomiendo. Cortamos y vamos separando para seguir trabajando. Utilizamos la otra lámina que también es un diseño vintage muy bonito, en este caso es un color craft que está muy de moda. Vamos a marcar el doble y vamos a cortar por la línea. Todos los retazos los guardamos para otros trabajos o para hacer cualquier proyecto en Composé, como pueden ver en otros videos que se los enseño. Para comenzar con la técnica de decoupage, vamos a utilizar adhesivo mod posh para pegar y necesitamos un capa fácil que nos va a servir con el pegado. Colocamos el mod posh en un recipiente, vamos a colocarlo con un pincel de cerda suave sobre la superficie, pintamos la primera parte con el mod posh que quede abundante y vamos a apoyar la lámina de decoupage muy despacio fijándonos que nos quede bien adherida a los límites del marco. Constatamos que quede bien adherida, presionamos con nuestra mano, puede ser una bolsa plástica también y con el capa fácil que también lo utilizamos para hacer pátinas, nos sirve perfecto para que podamos ir deslizando la lámina, presionando sin lastimar el papel y teniendo un decoupage súper prolijo y sin ningún tipo de arruga. La lámina volvemos a levantar y colocamos mod posh, es decir que la tarea de pegado la vamos a ir haciendo muy de a poco. Volvemos a colocar el mod posh de forma abundante y bajamos con el capa fácil. Cuando les digo abundante tampoco es excesiva cantidad porque si no va a mojar mucho el papel y ahí se va a arrugar por humedad. Entonces es un justo necesario, ni muy poco ni tampoco una cantidad excesiva. Si ponemos poco o mod posh sucede que también se van a formar arrugas porque hay lugar donde no tiene contacto con el adhesivo. Entonces tenemos que ser generosos pero sin mojar en exceso el papel. Vamos a ir bajando muy de a poco y tranquilos, colocando el mod posh y utilizando el capa fácil que es ideal para hacer esa técnica. También puede ser un sello de los que utilizamos para todas las técnicas decorativas. Pero el capa fácil además lo vamos a utilizar en una pátina que vamos a hacer después. Como tiene un sujetador para permitir mayor presión, la verdad que viene muy bien para esta técnica. Lo que les recomiendo también es que una vez que pasen el capa fácil verifiquen con la mano que no quede ningún tipo de arruga y que controlen las terminaciones porque a veces falta un poco de material entonces se puede llegar a levantar en las puertas. Cualquier excedente lo podemos dejar y que quede a terminación de los límites del cuadro. Una vez que pegamos, vamos a dejar aproximadamente 15 minutos a 20, dejar secar el mod posh y vamos a pasar un barniz al agua. Puede ser un extramate, un barniz diluyente satinado y vamos a pasar por encima. Como ven, con una pinceleta suave de fibra sintética, vamos a pasar este barniz por la superficie. Como ven, la lámina no se arruga para nada. Esto es importante cuando nosotros colocamos el barniz. Acá estamos viendo la calidad de las láminas Amalfi, que no se arrugan, no se sale la tinta y la verdad que me encantan en sus diseños y en el pegado queda excelente. Éxito en nuestro trabajo. Me encanta hacer decoupage, así que valoro mucho también la calidad de los papeles. ¡Gracias! 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 Con formas de corte láser vamos a dar una terminación en relieve para que el decoupage quede más atractivo. Siempre es bueno colocar técnicas mixtas, de sumar pátinas al decoupage, sumar accesorios. Así que vamos a ir probando con diferentes cortes a ver cuál queda mejor con el proyecto. También podemos pegar telas, tela de arpillera o tela de arpillera blanca, que quedaría muy divertido en estos cuadros vintage. Vamos a pegar la tela con un adhesivo universal, un gel de silicona. Así que colocamos un poco sobre el decoupage y apoyamos la tela y va a quedar una terminación súper divertida para estos cuadros vintage. Mientras voy pegando esta tela de arpillera con el gel de silicona, que en el caso de esta tela que es más rústica tenemos que dejar orear un poco con una capa muy abundante, o si es demasiado gruesa podemos dar dos capas dejando orear con este gel de silicona que pega increíblemente. Algo que quería contarles mientras voy haciendo este trabajo es que como hicimos el capa fácil, después de haber barnizado y antes de pegar la tela podemos dar una mano de barniz, por supuesto para proteger el capa fácil. Pero como es un cuadro si no van a tener mucho uso, como una bandeja, como un plato de sitio, la verdad que con la mano del barniz y con la pintura que es muy poquita no es súper necesario. Pero tengan en cuenta esto si es algo de utilidad, un objeto muy utilitario. Voy a elegir uno de los diseños de corte láser, de arte fibro, y voy a utilizar esta que me gustó, de amor, con las flechas. Y bueno, lo voy a pegar también con el adhesivo universal. Ahí ponemos un poco de gel de silicona y realmente este adhesivo pega ahí, increíble en el acto. Aquí están los cuadros terminados, tengo este también, que pegué el decoupage de la misma forma y le pegué una tela de arpillera blanca que hace poco en el retacito que había colocado en el otro. Y también le hice capa fácil en los bordes con el color café y le coloqué la palabra love en relieve. Como ven, es de terminación. Súper vintage, no tiene ninguna arruga al decoupage. Y armé estos cuadros en relieve. Me parecía que le faltaba un detalle adicional, entonces decidí hacerle un poco de envejecido en las terminaciones. Esto es opcional, muchas veces miramos los objetos que ya pensamos que lo terminamos, pero me gusta siempre dar algún detalle, observarlos, como si fuera un cuadro al óleo, que lo ponemos de lejos y lo miramos y tenemos que dar una terminación. Y realmente decidí dar una terminación más en las láminas. Como tenía el barniz previo, la lámina está protegida. Así que ahí hice un poco de desgaste vintage en las terminaciones. Solamente arriba, no en la parte donde están las telas, obviamente, porque si no las mancharía. Y me gustó este detalle súper vintage. Así que hice este decoupage con las láminas amalfi, con diferentes inclusiones de técnicas mixtas. La protección quedó muy bien, sin ninguna arruga. Así que los invito a hacer decoupage que es muy lindo. ¡Vieron! ¡Súper fácil! Las láminas las pegamos con este adhesivo con Mod Bosch. También tienen la opción de pegarlas con multipropósito, que recuerden, pueden verlo en otros videos aquí en mi canal, que se coloca en la lámina. Se deja a punto mordiente y después se pega suavemente, como les enseñé con el Mod Bosch. Realmente, con estas láminas, el adhesivo ideal es el Mod Bosch. Es súper práctico, siempre colocándolo de a poco, bajándolo. Las láminas son de excelente calidad. No se mojan, no se arrugan cuando se les pasa el barniz. Realmente quedan increíbles. Así que les muestro, miren. Aquí tienen este, que les coloqué también una tela con palabritas MDF. Quedó súper liso. La técnica del capa fácil acompaña muy bien estos diseños así vintage. ¿Vieron qué lindo? Porque parece la lámina que tiene sellos. Hasta tienen hecho como si... Vieron que el sello a veces nos queda más cargado en un lado que en otro. Así que está genial. Parecen súper reales, ¿sí? Como hechos por nosotros mismos. Y, bueno, lo hacemos nosotros mismos. Pero, bueno, como si estuvieran hechos con sellos, con esténciles. Y estos son los otros donde también le incorporé palabras en relieve, algunos detalles de esta tela de arpillera blanca. Y son súper vintage y lindos. Así que podemos armar ahí el composé, la colección de estos cuadros que en pocos minutos lo hacen, lo regalan. ¿Sí? Súper económico todo. Así que es una opción para que la hagan desde su casa. Bueno, en la cajita de descripción les dejo el link para que puedan conseguir las láminas. Y el capa fácil también. Todos los accesorios para realizar este kit que está impecable. Bueno, a mí me encantó hacerlo. Me encanta hacer decoupage. Sé que ustedes también. Así que nos encontramos con más videos aquí en mi canal de YouTube. Y por supuesto, los espero en las redes sociales donde siempre tienen vivos, reels. Sí, en Instagram, en TikTok. Y también, por supuesto, en mi página de Facebook. Un beso grande. Nos encontramos muy pronto. Suscríbanse, eh. Los espero.